¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un directito un día, ¿vale? Y avanzarlo en plan 5 o 6 horas de juego. Podría estar muy bien. Si conocéis el juego y me podéis ayudar en los directos, pues sería maravilloso, tío. ¿Qué son estos mensajes de crédito? ¡Acabas de empezar, coño! Ah, vale, la historia. Hace pasado años, desde que el gran guerrero y líder de los hombres, Aramus, desapareció. Dejó atrás sus poderosos guanteletes, artefactos de una capacidad incalculable que conceden a su portador el poder de mover montañas según cuentan las historias. Oye, la música me estorba. También dejó atrás a su hija Guli. Ella descubrió los guanteletes de su padre y desencadenó acontecimientos que la convertirían en un objetivo de gran importancia. Y la situarían en compañía de sus mayores defensores. Nolan, el sabio y poderoso mago cuya lengua es tan afilada como su ingenio. Su misterioso compañero Calibretto. Calibretto, me encanta. Me encanta el nombre, Calibretto. Garrison, antaño compañero y hermano de armas de Aramus, que ahora ha jurado proteger a su único pariente vivo. Y la pícara Redmonica, que puede convertirse en enemiga tan rápido como en amiga. Redmonica. ¿Cómo eran los nombres? Han recorrido las tierras capitales, defendiendo a Guli de quienes buscan apropiarse del poder de los guanteletes. Nolan, en su misión personal de aprender más sobre el maná, que alimenta la magia y la tecnología del mundo, ha guiado al grupo hacia una misteriosa masa de tierra conocida como la Isla Media Luna. Se rumorea que allí existieron una vez vastas reservas de maná. Al aproximarse a la isla, descubren rápidamente por qué se sabe tan poco sobre la zona. ¡Uy, qué ganitas, coño, de jugar un RPG! Hace tiempo, mucho tiempo que no jugaba algo así. Y tengo ganas de jugar Project Triangle. ¿Project Triangle se llama? Creo que sí. También tengo ganas de jugar el Octopath Travel, que son juegos de cientos de horas. Y me gustaría también jugar algún Final Fantasy, quizá el nuevo, y juegos de ese estilo, tío. Sería genial. Lo que pasa es que siempre tengo miedo de subir series así largas, porque acaba generando un poco de desinterés, ¿no? Y porque casi que es mejor jugarlas en directo que a través de capítulos. Pero bueno, podríamos hacer directos, tío, de estos juegos. No sé, si os apetece. Buah, está doblado y traducido. ¡Qué maravilla! ¿A qué estás esperando? ¡Responde! ¿Con qué? Es una nave de sigilo. ¿Esto es sigilo? La música está muy alta, coño. ¡Algo! Siempre me toca a mí. Grande Nolan se lo marca carrileando. Este era el compañero de armas del padre, de ella. Me encanta Calibretto. ¿Sabes a qué me recuerda a Gully Calibretto? Full Metal Alchemist. ¡Oh, no! Gully, ¿qué? Vale, Red, parece que solo estamos yo y... ¡Buena suerte, capitán! ¡Predisible! Guau, qué guapo empieza, ¿no? Se ha escapado Nolan, por supuesto. Es un vago, coño. Igual ellos pensarán que está muerto, pero no. Las cañas de pescar... Podemos pescar. Las cañas de pescar fuertes te permiten... Podemos pescar. Yo no sé si os lo he dicho alguna vez, pero me gusta mucho pescar. ¿Lo hemos conseguido? O al menos lo he conseguido yo. ¿Bretto? Ahí va. ¿Garrison? Perdón. Gully. Tenemos la vida a la mitad. Magia, puntos de experiencia, salud, maná, vigor, voluntad, poder de ataque... Vale, a ver. Equipo. Legado de Aramus. Guantes antiguos heredados por Gully, de su padre, el héroe de Aramus. Perdón, heredados por Gully de su padre, el héroe de Aramus. No. Geriard Levian. Guantes antiguos heredados por Gully, de su padre, el héroe Aramus. Vale. O Aramus. Atuendo de viaje. Atuendo de tela común que protege de las inclemencias del tiempo. Pero poco más. Podemos poner anillos, collar, alvalorio. Supongo que el tema de equipamiento no será muy completo, ¿no? Como lo fue SteamWorld Quest. ¿Os acordáis? Que el equipamiento tampoco era gran cosa. Tenías un arma y... Anillos y no me acuerdo qué más. Poca cosa para equipar. Órdenes. ¿Qué hubo? Ah, no, espérate. Habilidades. Habilidad pasiva, 10% de toda la reducción de daño. Vamos. Habilidades de mazmorra. Las habilidades de mazmorra pueden utilizarse durante la exploración de mazmorras. Golpe en el suelo. Aturde brevemente a todos los enemigos cercanos. El aturdimiento se traslada al combate. También rompe los muros débiles. Cargas 5 de 6. Claro, gasté una sin querer. Habilidades de combate. Defender. Vale, reduce el daño 50% a 80 turnos. 14 años genera 10 sobrecargas. 16 y 8, un objetivo cercano. Otro un escudo de daño aliado que absorbe 31. Vale. Objetos, ¿no? Poción de curación y poción de maná. Diario. Coisa de mazmorra mundo. Mazmorra en contra de ser de 8 monstruos. No sé cuántos. Vale, caña. Técnicamente puede usarse para pescar. Algunos peces no son muy exigentes. Me encanta pescar. No sé si os lo he dicho alguna vez. Alimentario. Vale. No hay más controles aquí en el mapa, ¿eh? Y no sé si habrá zonas secretas. Escombros. Se me escucha. Estoy grabando. Correcto. ¡Eh! ¿Qué pasa? Te ha despertado. ¿Cómo que Beneto? Sí. Te encuentras mejor. Calibreto. Llevas varias horas descansando. Supongo que no estaba preparada del todo para ese cañonazo. Estabas soñando o saltaste de la nave para cogerme. Eso hice. Hombre. ¿Cómo llegamos al suelo de una pieza? Gracias a... Nolan. Atravesamos un portal que abrió para colocarnos en el suelo solo con heridas leves. Entonces, ¿qué le ha pasado a él? Es un detallazo tan grande que esté doblado el español, tío. Pero un detallazo tan grande. No lo sabemos. ¿Y Garrison? ¿Mónica? Garrison también atravesó el portal. Parece que Mónica ha desaparecido. Junto con Nolan. Pues en marcha. Podrían estar heridos. Garrison ya ha ido a buscarlos. ¿Seguro que estás lo bastante bien para moverte? Sigo mareada, pero no tenemos tiempo que perder. No pasa nada. Qué buenas las voces. Primero, deja que cure tus heridas un poco más. Luego nos reuniremos con Garrison. Calibreto se ha unido al grupo. ¡Vamos! A ver, Calibreto. Cambiar mi membro del grupo. RBLM, vale. Cada miembro del grupo tiene sus propias habilidades de mazmorra exclusivas. Coño. Puedes cambiar el miembro del grupo activo para hacer uso de las habilidades de cada uno a la hora de explorar e interactuar con el mundo. Puedes abrir el compendio y revisar la sección de habilidades para ver qué hacen las habilidades de mazmorra de cada héroe. La habilidad de mazmorra a revitalizar de Calibreto puede sanar al grupo. Puedes seleccionarlo y sanar al grupo. A ver. Y a ver las de combate. Protección, disparo, disperso. Ah, tiene las mismas, ¿no? Bueno, pero espérate un momento. A ver. ¿Cómo? Ah, Calibreto aquí. Ah, no, tiene otras, claro. Estaba viendo las de... Ok. Matriz defensiva. Bueno, esto lo veré en combate. Habilidades. Habilidad pasiva, 10% de poder de sanación. Calibretos como el de Steamwork Quest, igual. El grandote, ¿os acordáis? Que curaba. Habilidades de mazmorra. Las habilidades de mazmorra. Revitalizar. Restar una cantidad moderada de la salud del grupo. ¿Cómo la uso? Ah, vale. ¡Qué guay! Vale, por aquí creo que no hay nada. Tiene pinta de que el juego me va a gustar mucho. Mucho. ¡Coño! Qué susto. Y tiene pinta de que va a ser largo. Eh, ¿cómo llego allí? ¿Cómo cojo ese cofre? Espérate. Ah, mira, vi un camino por aquí. No lo vi. Hay zonas secretas. Hay que tener cuidado, eh. Porque te las puedes perder. Mira, papá, este cofre. Algo se habría vivido la caída intacto. Piezas corrientes y seis dineros. ¡Ahí va! ¿Encontro un secreto? Junto a estos montones de huesos hay una nota garabateada. Me desperté de noche y no me di cuenta de lo que había pasado a Rachel hasta que ya era tarde. No, Rachel, perdón. Me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Me hizo un buen destrozo antes de poder reaccionar. Todo fue después de encontrar aquel maná en el suelo. No debería haberla llevado tan cerca de él. Cansado. Oscureza. Maná. Guerrera de explorador empapada. Me quita vida, me quita vigor, pero me da defensa física y defensa mágica. Esta guerrera huele un poco a moho por su exposición constante a la humedad. Pero ofrece una protección digna. A ver, ¿cambia el aspecto del personaje? No, no cambia, ¿no? Qué pena, tío. Habría estado bien que cambiase. ¿El vigor qué es? No sé si ponérmelo, ¿eh? Supongo que el vigor es el daño. Pierdo un poquito de daño, pierdo un poquito de vida, pero gano mucha defensa, ¿eh? Yo creo que vale la pena, tío. Eso era un secreto, ¿verdad? Esa cueva. Y por aquí puede que haya otro. No, por aquí no. A ver, no creo que valga la pena ahora la defensa. O sí. Bueno, sí. Iba a ir a nivel 1. Me gustaría pelear. Quiero ver el sistema de combate. Esas babas es un bicho, seguro. ¿Qué es eso? Perdón. No sé qué es la sobrecarga, ¿eh? No sé qué es la sobrecarga, ¿eh? Si recibe un ataque y mientras está activo, genera 5 sobrecargas. A ver, puyotazo a las tripas. ¡Boom! Disparo disperso. 16 daño al objetivo y 18 al otro. Vale un escudo. Cambian los turnos como en Final Fantasy 10. Me encanta. ¿Con esto que me da un turno extra? Toma. Toma. Veneno. Mantén pulsado el T para obtener información acerca de los beneficios y los perjuicios en combate en una mazmorra. Mira, babas de sieno. Inflice 4 daño de perforación en cada pulso. ¿En cada pulso? Quiero probar el disparo disperso este, ¿eh? 30, crítico. Grande. Botín, 3 monedas. Enemigos muertos, solo sobrecarga. Rápido como el rayo. ¿Se abre algún secreto por ahí? Las caídas de pescar más fuertes te permiten capturar peces de mayor nivel. Y los sueños más fuertes atraerán a peces de mayor nivel. ¡Qué ganitas tengo de pescar, chaval! ¡Ojo, mapamundi, rollo Final Fantasy! Garrison ha ido al noreste en busca de Mónica y Nolan. Deberíamos ir en esa dirección. Seguro que están bien. Pero deberíamos dar las prisas, por si acaso. Roger that. Luego no es bloqueado, Survivors. Vale, puedo ir hacia allí o puedo ir hacia aquí. ¿Estos son enemigos en el camino? Vale, enemigos en el camino. Murciélago de las ruinas. Willy, defiéndete. Celeridad aumentada. Vale, lo único que no sé es a quién va a atacar el enemigo, tío. A ver. Y le ataca a él. Vale, como está desgarrado, supongo que le reviento, ¿no? ¡Eh, los pajaritos! Igualito que Steamwork Quest, tío. Anillo de espadas de hierro de la costa. Retales de piel. ¿Qué es ese anillo? ¿Qué es ese anillo? Más 30 de vida, más 6 de vigor, más 16 de poder de ataque. Ah, mira, el 16 de poder de ataque. Un anillo imbuido con propiedades ofensivas. Me haciendo por aquí a ver qué hay. Si es que hay algo, claro. Usted es tu única posibilidad de supervivencia. Fasting. Lol, mira lo que me ha subido el daño. 21, dice. Esto hace 22 y esto hace 14. A ver si le mato de una. Ah, pues sí, toma. Piensas corrientes y cor de sieno. Esas son herramientas, pero herramientas no materiales, seguramente. ¿Qué es eso? Coger todo el botín. Hierbas del valle, espadoja. Polvo ligeramente brillante. ¿Qué es todo eso que estoy cogiendo? Materiales, ¿no? Sin más. Arma, armadura, accesorio, artesanía. Vale, tenemos caminos. ¡Eh, tesoro! Así de fácil. Guerrera de explorador del valle. Esto me sube todo menos el poder de ataque. Defensa, vigor, salud. No, me reduce el poder de ataque. ¿Y no puedo equiparle a él? Ah, claro. Son cosas para él. A ver la descripción de los objetos de él. Un cañón sencillo con un cañón gastado. No le han hizo lo que pudo para mantener en buen estado las placas de calibreto. Pero están empezando a oxidarse aquí y allá. Vale, puedo ir por arriba. También puedo ir por aquí abajo. Espadoja, hierbas, polvo. Hierba, espadoja, polvo. Espérate, voy a reventar a este. Dos murciélagos. Let's go. ¿Más? A ver, tengo esto. Que lo voy a hacer, por supuesto. Y este que pega a un objetivo cercano. Vámonos. Noqueado. Ah, muerto, claro. Estoy fuerte, ¿eh? ¡Muy fuerte, loco! ¡Pum! Mira, Garrison. El valle. Me alegro de que estés bien. Lo que hiciste durante la batalla aérea, parando el cañonazo. Salvándote la vida, crack. ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Quizás, pero con peores resultados. Eres muy valiente, pero recuerda. No comprendemos del todo el poder de los guanteletes de tu padre. Debes tener más cuidado con ellos. Yo... No tenía elección. No. Supongo que no. Creo que intentaba darte las gracias. ¿Has encontrado alguna señal de Mónica o Nolan? No. Y este pueblo parece... Ay, pero... Hay luces en el horizonte, al este. Quizás sea una ciudad. Deberíamos investigar. Si han sobrevivido, seguramente hayan ido en esa dirección. ¿Cómo que sí? Nolan nos salvó. También puede salvarse a sí mismo y a Mónica. La Mónica huye por patas y el Nolan, claro. Un mago, coño. Seguramente tengas razón. Vamos a buscarlos. Venga, let's go. Garrison se ha unido al grupo. Level 2 el tío, ¿eh? Es un pro. Hoja artefacto. La hoja de pasado misterioso. Guerrera de vagabundo. Esta guerrera ha sido testigo de muchas batallas. ¿Qué habilidades tienes? Acumula sobrecarga más deprisa y tiene una reserva de sobrecarga mayor. No paro de tocar el teclado, ¿eh? Paso ligero. Un movimiento veloz que evita el daño de trampas y añade un beneficio de celeridad enorme a Garrison. Si inicia el combate con él. ¡Ah! Es verdad. Que puedes iniciar los combates con esto. Mira, tiene una habilidad más. A baja de guerra. Consume 40 sobrecarga. Inflicta 44 y añade por cada punto de sobrecarga usada. ¿Qué es esto? El Valle, el Air. Botín de guerra, 1 de 4. El general regresa. Hay una entrada de un diario escrito a mano en el pergamino. El general... Perdón. El general Xavier regresó anoche del frente principal. Como vino a oscuras, pocos pudieron verlo. Más que para decir que parecía estar bien. Las guerras en otros lares se han cobrado su presión en la avanzada. Con las filas cada vez más yismadas y nuestras políticas defensivas cada vez más laxas. Ni siquiera Ceci Ravenheart se molestó en hacer su patrulla anoche. Siempre ha parecido un poco el gasán. Eso cambiará con Xavier rondando de nuevo por los salones. Carlos. ¿Por qué me sale todo el rato como si tocara el teclado si no lo estoy tocando? ¿Esto? Vale, mapa sin más, ¿no? Un momento. Lago, ojo del diablo. Vale, no puedo entrar ahí, ¿no? Que pobrecito, a la parisa que le va a caer. El maná, ¿cómo se recuperará? Sobrecarga. La sobrecarga se muestra en rojo junto a la barra de maná. Se genera al usar acciones normales. La sobrecarga se consume en lugar del maná y se utiliza para obtener efectos adicionales con algunas habilidades. Sin embargo, desaparece tras el combate. Así que acuérdate de usarla mientras puedas. Ay, perdón que esté postezando. No me estoy aburriendo, es que he dormido poco. Piezas, vale. No es que me aburra, de verdad. Es que he dormido muy poco. Siempre duermo poco. Un cartel que se inclina de forma precaria hacia un lado. Dice, norte, senda peligrosa. Sur, espesura. Rajar, 18 daño al objetivo y a un enemigo cercano. 34 y aumenta la salida de todos los miembros del grupo un 10% durante dos turnos. Esto es muy bueno. Pero claro, gastar maná con este tonto, pues... Mira, si recibe daño mientras está defendiendo, gana poder de ataque. Mete muchísimo crítico este chico. Chica. La Gully mete muchos críticos, eh. No para de meter críticos, tío. Senda peligrosa. ¿Deberíamos estar aquí? Este debe ser el pueblo. Veo algunas luces, pero no hay gente. ¿Dónde están? Ya vimos unas cuantas puertas. Vale. Es parte que hay más caminos por abajo, eh. Creo que la ciudad que vimos está justo al norte de aquí. Quizás deberíamos ir allí antes de seguir explorando. Hombre, esto tiene razón. Vayamos allí primero. No puedo seguir avanzando, eh. No me deja. Buena. Posada. Posada. Posada y taberna. Pero. Media pinta o entera. Hablemos. ¿Dónde estamos? No habéis visto el cartel de la entrada. Estáis en la ciudad de senda peligrosa. ¡Ay! He pasado sin querer. No os preocupéis, no sé qué. Es un alivio. ¿Qué taberna es esta? El viajero descripado. Ver mercancías, vender objetos. A ver, ver mercancías. ¿Qué tienes? Empanada de no sé qué. Recupera salud cada turno. Aumenta el pobre ataque en 40 de algunas batallas. Pero te desalcanzado cuando pase el efecto. Vasocias. Cañas de pescar. Son mejores que las mías, eh. Pero tengo muy poco oro como para gastarlo aquí. Puedo vender esta mierda, ¿no? Vale, no voy a vender nada de esto. Por si lo voy a necesitar más adelante. Pues voy a descansar, fíjate. Para recuperar el maná y todo. Habéis luchado con valor. Ahora vamos a estar orgullosos. Gracias, Joe. Espera. ¿A dónde vas? Solo voy a salir un minuto. Descansa. ¿Y tú qué? ¿No duermes nunca? No, sí puedo evitarlo. Vaya puto amo. No tienes que preocuparte. La posada es segura, por lo que parece. Caliberto no te abandonará, ¿verdad? Duerme un poco, ¿vale? No estoy preocupada por mí. ¡Y se reponen los bichos! Tienda de curiosidades. Le aporta a esta cabaña de forma rara hasta serra con llave. En su interior se oyen extraños ruidos metálicos. El ruido metálico continúa, pero no hay respuesta. Vale, antes de darle a la exclamación, que supongo será ahí. El bestiario. Vaya, vaya. Tenemos a un nuevo grupo de aventureros suelto por el valle. Y experimentados, nada menos. Hemos librado unas cuantas batallas. ¿Y tú? ¡Ja! También, aunque por el modo en que sujetas la espada, no del mismo tipo. Digamos que mis enemigos son de una clase más salvaje. Me llamo Ra. Maestra de bestias Ra. Bueno, Raja o Ra. En mi opinión, los únicos enemigos dignos de combatir son los indómitos. Por suerte, para vosotros, esta isla está plagada de ellos. Ya lo hemos visto. Los cielos murciélagos de los bosques que rodean la ciudad. No, se esperan cosas peores. Venimos en busca de unos amigos perdidos, no a la casa de trofeos. ¿Cierto? Muchos se pierden en esta isla. Estáis en una misión de rescate o no, os vendrían bien unos consejos básicos para sobrevivir. Tómate este bestiario. Anotad las criaturas con las que hayáis luchado. Ya veréis cómo así aumenta vuestro conocimiento en sus puntos fuertes y débiles. Si sobrevivís el tiempo suficiente, os indicaré pruebas de mayor valía. Quizás nos resulte necesario en la búsqueda de vuestros amigos, de todos modos. La búsqueda será breve. Nos aseguraremos de ello. Después nos iremos tan rápido como hemos llegado. Eso ya lo he oído antes. Que nos maten, aventureros. Está bien preparado. Pero se me mueve solo el personaje. Murciélago de las ruinas. Valle del bosque, avanzada de hierro. Un pequeño murciélago que habita en el valle y en las áreas que rodean la avanzada de hierro. Regreso de conocimiento de combate. Cantidad eliminada, 5. Aleteos rápidos. Daño. El botín. Ventajas de bestias. Derrota a 50 bestias. Aumenta la experiencia obtenida un 5% para todos los héroes. Aumenta el vigor un 1% para todos los héroes. Los sienes se dan festines con los huesos de los caídos. Y se sabe que se congregan en áreas de gran agitación. ¿Cuántos más mates? Siguiente desbloqueo. Estadísticas, detalles de habilidades. ¿Cuántos más mates? Más vas consiguiendo. Qué guay. Un cartel bien fabricado cuelga de una gárgola que asienta en la puerta. Dice, he salido a comer. Arrancar el cartel y tirarlo al suelo. El encantador lo recordará. Mira es el punto donde antes colgaba el cartel del encantador. ¿Pero por qué hice eso, tío? No quería hacerlo realmente. Ha sido... Eh, ha sido súper irrespetuoso por mi parte, eh. Es que yo qué sé. Me dio esa opción y dije, igual hay que hacerlo para activar un diálogo. Mergencias. ¿El coleccionista? Hoja de botín. ¡Dios! Hoja de la suerte de los mares. Sus portadores afirman que a veces se encuentran tesoros extras en sus viajes. Aumentar o encontrar un combate un 20%. Comprar. ¿Qué me pide? ¿Diez qué? Blindaje de... ¡Lol! Anillo de prostitu... ¡Ah! Prosperidad. Porque leí prostitución, loco. ¿Loco? Pero, ¿qué me está pidiendo? Aperiencia alternativa. Skins. El coleccionista. ¿Qué son el... Cosas. ¿Qué traes? Adiós. ¿Qué? ¿Qué es esa moneda, tío? ¿Qué hay por aquí abajo? Inspeccionada en máquina extraña. Una máquina plana y redonda rebosa silenciosa en la tierra. Hay polvo y suciedad repartidos por igual en toda superficie. No ocurre nada. La puerta está caballada de forma rara está cerrada con llave. Ah, verdad. Volveré a llamar. El río metálico se detiene un instante. ¿Reemplazado por palabrotas? Acércate que el libreto llame. ¿Qué significa esto? La puerta casi sale despedida. Madre mía, un golem de guerra. Eso es casi lo bastante fascinante para merecer algo de mi tiempo. Es un requisito de ser fascinante. Sí. Y ahora, por favor, dejad de llamar y marchaos. Y espero que arregle los daños de mi precioso recibidor antiguo. La puerta se te cierra en la cara. Y si vuelvo a llamar, ¿qué pasa? Tío. ¡Ah, Dios! ¿Cómo se mueve el personaje todo el rato? Me tengo que comprar un... Un mando nuevo. La pesada puerta de hierro, el horno radiante y la proliferación de herramientas de metal repartidas por la estancia te indican que este se debe... Este debe ser el taller de un herrero. Abrir las enormes puertas. ¿Eres el herrero? Puede ser. ¿Quién demonios sois? Barbadusta. Una forma brusca de saludar a unos forasteros. Al ser forasteros, no sabéis lo bruscos que somos por aquí. Supongo que lo descubriremos pronto. Sí. Hay que tener la piel dura para sobrevivir en una isla perdida como esta. Y más vale tener un martillo pesado. Hablando de islas perdidas, ¿cómo habéis acabado aquí? Llegamos en una aeronave. Al acercarnos, unos piratas nos emboscaron. No me extraña. Aunque no eran piratas exactamente. Bandidos. Así de simple. Al final has entrado en la cámara. Solo son matones con ínfulas. Pero últimamente están dando mucho la lata. Bandidos. ¿Para quién trabajan? Bueno, siendo bandidos, para ellos mismos, básicamente. Dicho esto, en las últimas lunas se han comportado de un modo distinto. Menos alocados. Más organizados. A los pocos que quedamos nos tiene un tanto preocupados. Nos separamos de unos amigos durante la batalla. Creemos que quizás los tengan ellos. O sepan dónde están. Nos gustaría charlar con ellos. Ah, charlar. Unos cuantos alfeñiques vinieron a armar jaleo el pasado amanecer. Acabaron huyendo por el camino del sur. Podéis ir por ahí. Si creéis que encontraréis a vuestros amigos. Si no, lo lamentarán. Estad atentos. Deben de tener un campamento por allí. ¿Eh? Hablemos. Estáis evitando los caminos del sur, ¿no? Pronto iremos para allá. Encuentra mensajero a bandido al que barbadusta y subir al sur. Vale. Tengo trabajo que hacer. Tengo trabajo. Afila las armas. Afila las armas. Más. Vale, espérate. Con este subo de nivel, creo, ¿eh? Tan, 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 tan. Supongo que llegará un momento en el que pueda haber subida, ¿no? Subo de nivel. ¡Pum! Has desbloqueado a favor de naturaleza. Has desbloqueado puño sísmico. A ver. Puño sísmico. Inflige 42 de daño un objetivo. Vámonos. ¿Y lo otro? ¿Este? A favor de naturaleza. Durante los siguientes tres turnos, cada vez que un aliado reciba daño, se sanará 3 de salud. No está mal. Un pequeño bufo de regeneración, ¿no? El Valle del Sur. ¿Qué es ese bicho? Ese es nuevo, ¿eh? A ver. Ah, esto no lo vi. Información. La avanzada de hierro. Botín de guerra general regresa. Ah, vale. La... Lo... Lo diré. Los textos y esas cosas. ¿Cómo...? A ver, guardar y salir al menú. Vale, pues lo dejamos por aquí, chicos. Como primer episodio está muy bien. ¿Cuánto llevamos? 35 minutazos. Está guapo. Eh, me está gustando mucho este juego. A ver. Yo seguiré subiendo la serie, ¿vale? Voy a subir serie capítulo tras capítulo, pero también podríamos hacer un directo, si queréis. Hoy... Martes. Hoy es martes, ¿verdad? Martes. Eh... Directo en Twitch. Y creo que mañana miércoles lo voy a hacer aquí en YouTube, ¿vale? No sé de qué. O de esto. O de Isaac. O de ya veremos. O de algún juego de miedo también podría ser. O lo dejamos para el fin, de que hay más tiempo y la gente está más en su casa. No sé. Da igual. Yo qué sé, tío. Espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Chaito.